Seguimos con más de 1 Noticias, primera emisión y damos paso a la segunda entrevista del día con la doctora Lorena Estrada, oncóloga de Solca, Guayaquil, para hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cual, por cierto, se conmemoró el 19 de octubre pasado. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a 1 Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, bueno, para entrar ya en materia, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas del cáncer de mama y también qué factores de riesgos aumentan la probabilidad de desarrollarlo? Bueno, más del 80% son por causas esporádicas, es decir, alteraciones genéticas que generan crecimientos celulares desordenados y un 20%, a veces hasta un 15%, es por causa hereditaria. Los factores de riesgo más comunes, pues, tenemos algunos, la edad avanzada, la menstruación a muy corta edad, la menopausia cardíaca, exposición prolongada a los anticonceptivos, exposiciones a radiaciones ionizantes, que se yo, por ejemplo, una enfermedad durante la niñez, no haber estado embarazada nunca, no haber dado de lactar, son algunos de los factores que más nos llaman la atención. Por supuesto, ahí también usted mencionaba el tema de la genética, ¿no? ¿Cómo influye la genética en el desarrollo de este cáncer? Por ejemplo, si de pronto tanto mamá como abuela lo tuvieron. Claro, hay un riesgo mucho más aumentado de padecer esta enfermedad cuando hay un familiar en primer grado que ha padecido esta enfermedad. Y esto es generalmente porque la genética, la carga genética de estas mujeres tienen mutaciones. Por lo general, la mutación más común es la del gen BRCA, que se genera, pues, que haya crecimiento celular desordenado y generan estos procesos tumorales, sobre todo en mamas. Y cuando tienen esta mutación, incluso tienen un riesgo también de cáncer de ovario. Bien, dicho esto, ¿desde qué edad uno puede realizarse la autoexploración? Bien, el tema de la autoexploración es muy importante. Obviamente la palpación no deja de tener su importancia, su relevancia, pero el enfoque actualmente de la prevención se basa más que nada en hacerse imágenes preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde los 20 años ya una mujer debería hacerse una vez al año una ecografía de mamas. Y a partir de los 40 años hacerse también una mamografía. Y por lo menos una vez al mes, sobre todo después de que termina la menstruación, hacerse una exploración manual. Pero esto no se sustituye a la importancia de las imágenes. Bien, doctora, también en cuanto al tema de la genética, ¿no? ¿El cáncer de mamas solo afecta a mujeres o también a hombres? O sea, por ejemplo, si un hijo puede también tener cáncer de mamas, ya que su madre también lo tuvo. Claro, al ser un familiar de primer grado, el riesgo está. Y glándula mamaria tiene tanto el hombre como la mujer, entonces también hay riesgo de esa enfermedad. Igual la prevención en ellos, como las mamas obviamente no son de un gran tamaño, pues la palpación no deja de ser importante, pero ellos a veces se detectan con mayor alteración una lesión debido al tamaño que ellos tienen. Bien, ¿y en la actualidad qué pruebas de detección están disponibles y cuáles serían de pronto las más recomendables? ¿Las medidas de prevención? ¿De detección? Sí, lo más importante, las imágenes, la autoexploración y, bueno, las visitas frecuentes al médico. Hay que aprovechar todas estas campañas también que se hacen. Por ejemplo, en este mes hay muchas campañas de prevención en el tema de, por el día de la lucha contra el cáncer de mamas. Solka, por ejemplo, hace muchas campañas todo el año, pero en este mes sobre todo le mete un poquito más de fuerza. La semana pasada, por ejemplo, estuvo en el Hogar de Cristo haciendo un trabajo con las mujeres, las personas del sector, donde se hicieron exploraciones mamarias, ecografías, neografías sin costo. Entonces es importante tener conciencia de que es importante las imágenes y también buscar al médico para que le oriente. Por supuesto. Doctora, y también dentro de este tema también hay mucha desinformación. ¿Cuáles serían esos mitos para aclararlos? Bueno, los mitos también se ligan mucho a los miedos, ¿no? Enseguida uno palpa una bolita y cree que ya es cáncer. Incluso algunas mujeres se asustan y no se hacen valorar. Entonces un mito es que, yo diría, un tumor en la mama, algo como se palpa, ¿es cáncer? No, eso es un mito. De ahí que toda mujer que va a recibir anticonceptivos o terapia hormonal va a tener cáncer, también es un mito muy importante. Que las quimioterapias, que las radioterapias son tratamientos que ninguna mujer va a resistir, son demasiado tóxicos y que son por gusto, también es un mito importante. Dentro de estos mitos también puede caber el tema del estado de ánimo. ¿Eso influye? Doctora, sí, la escuchamos. Bien, 8 de la mañana y 50 minutos. Estamos con la doctora Lorena Estrada, oncóloga de Solca, precisamente. No tiene un peso tan importante. Bueno, ahí la tenemos. Así es. Doctora, sí, quería preguntarle que si el estado de ánimo influye en algo dentro de tener cáncer de mama. Es importante, sí. Es importante mantener una actitud positiva, receptiva ante las indicaciones médicas y poner la mejor predisposición para los tratamientos, porque se ha comprobado que el sistema inmunológico responde mejor cuando el paciente está calmado que cuando está estresado. Entonces, estar positivo, estar animado, pensando que las cosas van a salir bien, sí es importante en estos procesos. Así es. Importante, entonces, esa aclaración. Hablemos también sobre los cuidadores, ese círculo de apoyo, ¿no? ¿Cómo se aborda este cuidado integral? El cuidador es pieza fundamental en todo proceso oncológico. A veces el paciente, por la carga emocional, por la excesiva información que recibe, y por ser él el receptor de la enfermedad y el portador de la enfermedad, a veces no recibe bien la información, no la entiende, se le olvida, no sabe qué hacer, sale perdido de la consulta. Y es el cuidador el que, al estar fuera del problema, en sentido biológico, pues está un poco más receptivo y pendiente de las cosas. Entonces, es la mano derecha del paciente y el que lo lleva, el que lo orienta, el que lo lleva a hacer el examen, el que le hace acuerdo de las citas médicas y el que lo ayuda también cuando hay momentos duros. Por ejemplo, cuando están las quimioterapias y el paciente está con sus efectos adversos, está con sus náuseas, con sus vómitos, se cae el pelo. Entonces, el cuidador es esa persona que es la compañía, el que lo levanta, el que lo impulsa. Y para nosotros es fundamental que estas personas estén siempre con el paciente. Es preocupante cuando el paciente va solo, vemos que no tiene red de apoyo familiar. Es muy preocupante. Así es. Y como estábamos comentando, también afecta mucho en el tema, pues, de la salud mental, el estado de ánimo. Doctora, ya para ir finalizando, para que nos indique, ¿cuál es la incidencia actual y la mortalidad del cáncer de mama en Ecuador? En cuanto a incidencia, sigue siendo el principal cáncer en la mujer diagnosticado. Y en cuanto a la mortalidad, es la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Nuestras cifras siguen siendo altas. Así es. Entonces, es importante el tema de la prevención. Ocho de la mañana y 53 minutos. Doctora, queremos agradecer su compañía aquí en Unoticias y también dada la invitación a una próxima entrega. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí estábamos con doctora Lorena Estrada, oncóloga de Solca, Guayaquil, hablando un poco sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.